En diálogo con Enlace Radio de Enlace Televisión, el excandidato presidencial Sergio Fajardo se refirió al presente y futuro de Ecopetrol. Respuesta, fatalidad. Es una desgracia, lo voy a decir, la palabra, lo que está ocurriendo con el manejo de Ecopetrol, que es una expresión de la forma como el presidente de la República piensa y actúa. Él quiere, en principio, acabar con los combustibles fósiles en el planeta Tierra. Y quiere tomar la delantera. Y eso significa que, dentro de su mentalidad caótica, desordenada, que improvisa cada día, pues el tema de Ecopetrol se convierte en un tema que mantiene en la mente desde la perspectiva de la destrucción. También Fajardo habló sobre el proceso de paz que adelanta el gobierno Petro. ¿Qué ha pasado con el ELN? Tenemos hoy una paz total que está cometiendo un error fundamental, que es una lección que hemos aprendido ya después de tantos años, que nosotros llevamos más de 50 años en este tema. Y el primer error es que para poder hacer la paz se necesita una fuerza pública sólida, más fuerte que nunca, para ocupar los espacios. Que la paz total está asociada con el tema de la seguridad ciudadana en toda Colombia, que está deteriorada. Que el primer paso para la convivencia, para la paz, está en manos del señor presidente de la República, que es quien conduce en el lenguaje de convivencia, no de agresión, de confrontación permanente, con las otras, con las diferentes expresiones del país. Igualmente cuestionó el acuerdo nacional presentado hace unos días por parte de Juan Manuel Cristo en Villa de Leiva. Yo estuve en Villa de Leiva, donde el ministro Cristo hizo presentación de ese acuerdo. Y yo creo que ahí no hay nada. Ese es un acuerdo que trae unos puntos que son obvios, que dependen del gobierno nacional. Respetar a las personas y no tener confrontación agresiva en el trato con los diferentes sectores, empieza por el presidente de la República, quien es la persona más importante de nuestro país, es el primer educador de Colombia y tiene que dar ejemplo. Dos, que no va a haber reelección, y a cuenta de que nos tenemos que poner de acuerdo con algo que está escrito. Eso es un embeleco de unas personas que han tratado de señalar eso y enredan la opinión pública. Aunque Fajardo no confirmó una nueva aspiración suya a la presidencia de la República, tampoco la descartó en este diálogo con Enlace Radio.